Y ahora en mi noche, conoce tu nombre Y ahora en mi mente, yo conservo el cuerpo De tu tierra mirada, después de darlo todo Y en el amor, si entendieras Y a veces la vida, también son traiciones Y a veces el orgullo, nos hace morar tan alto Y no deja que sintamos, lo que está posible En mi corazón Y ahora en mi corazón, si no puedo lograr la buena Que te cante en mi corazón Y ahora en mi corazón, si no puedo lograr la buena Y ahora en mi corazón, si no puedo lograr la buena Si entendieras Y a veces la vida, también nos traiciona Y a veces el orgullo, nos hace morar tan alto Y no deja que sintamos, lo que en verdad existe En mi corazón Y ahora en mi corazón, si no puedo lograr la buena Y ahora en mi corazón, si no puedo lograr la buena Que jamás habla a nadie igual que tú, que me da tanto amor como lo hacías tú, y necesito hoy sentir tu amor. Que jamás habla a nadie igual que tú, que me haga sentir como lo hacías tú, y voy en el amor. Que jamás habla a nadie igual que tú, que me da tanto amor como lo hacías tú, y necesito hoy sentir tu amor. Que me amas a la maría igual que tú, que me hagas un día como lo hacías tú, que me hagas ganar el amor. Dos, te he podido conseguir, amarte como tú, amor. Sin confiar, que ahora mi voz es, lo anuncio a tu nombre, y aún en mi mente yo pasando el recuerdo, y el gobierno me hagas un día como lo hacías tú, que me hagas ganar el amor. Dos, te he podido conseguir, amarte como tú, amor. Igual que tú, igual que tú. 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 He podido conseguir, amarte como tú, amor. He podido conseguir, amarte como tú, amor. Igual que tú, igual que tú, igual que tú. No puedo conseguir, amarte como tú, amor. 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 ¡Gracias!